¡Muy buenas madridistas y amantes del fútbol! Después de unos meses donde el madridismo hemos tenido que soportar declaraciones de desprestigio tras la última Champions conquistada por el Real Madrid, como que el Madrid no juega nada, que han ganado por suerte, que no tiene ninguna clase de mérito ganar esta última Champions porque no ha sido el mejor equipo, y toda clase de tonterías y de pantomimas por tal de no aceptar que el Madrid ha sido el mejor. Porque el mejor no es el que más toques dé, el que tenga la posesión del balón, el mejor es el que tenga la mente más ganadora, el que se crea realmente que su equipo puede ganar, una mente, como vuelvo a repetir, ganadora, y el que encaja y marca más goles. El que encaja, perdón, menos goles, y el que mete más goles en la portería rival. Por lo tanto, haciendo eso, independientemente del minuto que sea del partido, el mejor ha sido el Madrid, porque es el que más goles ha marcado y el que menos goles ha recibido. No es que solamente vale si los goles los marcas en el minuto 25. Pues al parecer, tienen que dar las gracias al Real Madrid, la UEFA, porque gracias a esta última Champions, lo que es el formato, ha ganado mucho más atractivo. ¿Por qué? Porque el Real Madrid ha demostrado que en el fútbol puede pasar cualquier cosa, y si lo crees hasta el último minuto y lo luchas, lo consigues. Es básicamente, por ejemplo, que un deporte coge más atractivo. ¿Por qué? Porque cuando estás acostumbrado a, bueno, este equipo como tiene los mejores jugadores o como está jugando mejor, es lo predecible. O por ejemplo, como sucede en el boxeo, ¿no? O en otros muchos deportes, que cuando ves una pelea, tú ya sabes que el otro siempre va a ganar, que el favorito siempre va a ganar, porque lleva una racha de victorias importantes, ¿no? Pero sin embargo, cuando sucede algo inesperado, el deporte, sobre todo, coge más atractivo, porque los espectadores saben que puede pasar cualquier cosa. Y eso es lo que ha demostrado el Real Madrid. Que gana Champions cuando es el mejor, pero es que también gana Champions cuando nadie daba un duro por ellos. Por eso el mérito es aún mayor del Real Madrid. Que incluso Ceferín, que hizo todo lo posible para que el Madrid quedase eliminado, vio y contempló como no pudieron hacer nada al respecto para eliminar al Real Madrid. Y todo el mundo sabe que por mucho desprestigio, si palabrerío barato, de desprestigiar al Madrid, porque es que no juega nada, porque es que no hace nada, todo el mundo sabe que es una de las Champions, por no decir la más, épica del mundo del fútbol. En toda la historia de la Champions, nunca se había visto nada igual a este nivel. Porque el Madrid, comentamos, de que se enfrentó a los equipos más fuertes, a los mejores equipos de la liga inglesa, al Paris Saint-Germain de los millones, y de Mbappé, Neymar y Messi. Se han enfrentado a todo. Al Manchester City de Pep Guardiola, al Liverpool de Mohamed Salah y Klopp, al Chelsea que fue el último campeón hasta que el Madrid se volvió a proclamar campeón de la 14. Y la 14 ha hecho mucho daño al antimadridismo, porque han intentado por todos los medios quitarle mérito, quitarle mérito a toda costa. Incluso en el caso de Pedri, por ejemplo, del Barcelona, que demuestra el antimadridismo que hay en el Barça, diciendo que algunos solo se conforman con ganar. Palabras que coge de su entrenador y de lo que se enseña en Camp Barça. Pero lo que todo el mundo no puede evitar, aunque le duela aceptarlo, en el fondo saben que ellos hubieran soñado o les encantaría poder haber vivido algo parecido a lo que un madridista vivió en esta última temporada con el Real Madrid en la Champions. Porque no solo es el atractivo que ha cogido el formato, porque fue espectacular lo que hizo el Real Madrid, sino que también, que también hay que tener en cuenta que esto hace que ya no es solo por el hecho del mérito de ganar, sino son las sensaciones, adrenalina y cómo poder contemplar en el mundo del fútbol algo como lo que se vivió en las eliminatorias de Champions del Madrid. De creer que todo está perdido a ver que remonta tu equipo y al final ganas. Eso lo que demuestra es que ahora muchos equipos van a querer coger el ejemplo de que hasta el minuto 90 o incluso los minutos también de descuento, aunque vayas perdiendo, puedas luchar y veas que es posible porque ya hay un equipo como el Real Madrid que no lo ha hecho en una ocasión, sino que lo ha hecho en todas las eliminatorias y encima también en partidos de liga en la última temporada. Y eso también es fútbol. La gente que dice no, 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 es que el fútbol, el fútbol, esto también es fútbol. No lo que os interesa solamente. Esto es fútbol. El no dar nada por muerto. El luchar hasta el último minuto y tener una mentalidad positiva, ganadora, de creerte que realmente no está perdido y poder remontar aunque te quede dos minutos o un minuto y medio de partido. Eso también es fútbol y está dentro de la duración de un partido. Por lo tanto, si el Madrid ha demostrado que esto es más eficaz que el simple hecho de uy, tenemos la mejor plantilla y jugamos mejor al fútbol, pues también es algo ganador que ha implementado el Real Madrid, que ya lo tenía. Pero en esta última temporada básicamente ha destrozado todos los pronósticos. Y el trauma que tiene el antimadridismo todavía está reciente. Que por cierto, aquí tenemos la lista de los mejores de la Champions pasada. El Madrid siempre está en lo mejor. Así que nada, quiero saber qué pensáis. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo.